Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hacer el resumen de mi entrevista con Jeremy Hoang y antes de empezar a hablar sobre la entrevista, recordaros que nada de lo que diga es consejo de inversión, debéis hacer vuestra propia investigación y debajo tenéis el disclaimer completo. También comentaros una serie de avisos iniciales y es que vamos a ver cuál es la web, la web de Momentum 3.0 recién estrenada en el canal y también vamos a comentar un poco los cambios que hay en Patreon. Ahora tengo el croma verde, pero vamos a ir al navegador y vamos a interactuar así. Dicho esto, también os voy a dejar los timestamps, os voy a dejar las marcas de tiempo para que si queréis saltar alguna parte del vídeo, podáis ir directamente a lo que más os interese. también el vídeo no siempre está traducido, así que si no habláis español o si no habláis inglés vais a tener esa dificultad, pero a veces si pasa un tiempo os deja utilizar subtítulos, así que si intentáis ver el vídeo de ayer de nuevo creo que os va a dejar. No estoy 100% seguro, pero creo que sí que os va a dejar. También comentaros que en Telegram hay novedades y que tengo nuevo equipo que luego comentaré. Y sin más, vamos con la intro. Primero, lo primero, vamos a aprender a poner subtítulos y si no os funciona intentáis con otro navegador o desde la aplicación del móvil o esperáis un tiempo porque realmente sí que sí que se puede, ¿vale? Incluso si habláis inglés, si queréis ponerlo en inglés, bueno, pues podéis generarlo automáticamente, se puede generar automáticamente en cualquier idioma, ¿vale? Esto no sólo para mis vídeos, sino para cualquier vídeo, os podéis buscar español y escucharlo en español. Si os queréis escuchar el esperanto o el estonio, pues lo ponéis en estonio o en esperanto, no hay ningún problema. Sin más, vamos con el análisis de qué estuvimos comentando. Bueno, primero hice la introducción. El objetivo era realmente el poder llegar a los que seguís el canal y habláis español y los que seguís el canal y habláis inglés. Así que ese era el objetivo. Creo que por los comentarios que he recibido ha habido gente que sí que ha podido y ha habido gente que no ha podido. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Es la solución que os puedo dar, ¿vale? Para subtitular todo el vídeo, de momento no lo voy a hacer. Creo que es una herramienta que funciona y si no funciona es cuestión de esperar. Bueno, la primera pregunta que hice fue si podría hacer un resumen general de todo el caso de Ripple contra la SEC. Y básicamente, el resumen es muy sencillo. La SEC argumenta que Ripple vendió una security no registrada en español. Que Ripple vendió acciones, entre comillas, que no se habían registrado en la SEC. Por lo tanto, es en Estados Unidos. Es ilegal y lleva una sanción. En este caso, lo que hemos estado viendo es si realmente XRP es una security o no. Y todo apunta a que XRP no es una security. Por lo tanto, es muy probable que Ripple acabe ganando el caso. No es seguro. Es una posibilidad. Es un escenario que consideramos probable. Pero es también importante recordar cuál es el peor escenario posible. Cuál es ese escenario que más nos podría preocupar como tenedores o como poseedores o como inversores en XRP. Lo primero. Aquí ya intervengo yo en cuanto a contextualizarlo todo. Es posible invertir en XRP sin que sea una security. Se puede invertir en cualquier activo esperando a que se revalorice en el tiempo. No necesariamente tiene que ser una acción o un bono para que no genere un rendimiento. En el caso de XRP, sí que podamos esperar una revalorización, aunque no venga de la mano exclusivamente de Ripple. Y ahí es donde está la clave. Exclusivamente. Si excluyo o no, la parte de otros agentes, como pueda ser yo, que estamos creando contenido, que estamos cobrando en XRP, que estamos creando contenido que se monetiza a través de XRP y luego lo recibimos en XRP y luego lo recibimos en euros, en dólares, en el propio XRP, como queramos. Yo personalmente recibo XRP por mis servicios y también por crear contenido, como es el caso de YouTube. Otro día lo cuento. Otro día contaré cómo uso Coil para monetizar mi contenido online. Siguiendo con la entrevista, tenemos que recordar un punto muy importante que probablemente sea clave de cara al futuro de XRP y al futuro de la SEC, es que este organismo, la SEC, no va a permitir a Ripple vender directamente, muy probablemente, vender directamente al inversor minorista, sino que tiene que venderlo a un inversor que esté cualificado. ¿Esto qué quiere decir? Que van a evitar que haya, por ejemplo, una venta que no esté registrada de cara a la SEC. Una venta que sólo esté registrada y que sólo se puede hacer a personas que tengan cierto capital y que tengan cierto músculo financiero. Bueno, aquí, llegados a este punto, hubo una pregunta que hizo Jeremy, que fue ¿cuál es la situación en España? Bueno, os cuento cuál es la situación en España, al igual que se lo conté a él, pero bueno, voy también a intentar ser un pelín más pedagógico. En España ya se ha dicho que no es una security, que es una criptomoneda. ¿Y esto qué quiere decir? Que el homólogo de la SEC en España no tiene obligaciones explícitas contra o sobre XRP, sino que hay varios organismos también que están implicados. Sin embargo, no se considera una security, no se considera una acción, ¿vale? Para que nos entendamos. Después también estuvimos hablando sobre cuál podría ser el escenario con el tema de Delaware, que muy probablemente sea una salida o sea un escenario bastante favorable para XRP y para Ripple. Sin embargo, no está del todo claro cuál puede ser ese resultado. No tenemos del todo claro por qué se ha constituido esa empresa y muy probablemente sea para algo muy, muy, muy concreto y que la legislación de Wyoming sea más favorable en ese caso en concreto. En cuanto al peor de los escenarios, Jeremy sí que estuvo dando fechas clave y esto es lo que creo que más os va a importar. De hecho, es lo que voy a dejar debajo en las timestamp. Ahora, las fechas que baraja él actualmente me parecen muy coherentes con todo lo que estuvimos hablando y todo lo que se está rumoreando y se está poniendo sobre la mesa, no solo rumoreando. Y es que muy probablemente en el momento en el que Kensler se confirma como director de la SEC, él se tiene que posicionar a favor del grupo que dentro de la SEC está apoyando ese pacto con Ripple o ese grupo que también existe en la SEC que no es partidario de llegar a un acuerdo. Y claramente él va a ser el responsable de mantener esa demanda o llegar a un acuerdo con Ripple haciendo una enmienda a esa demanda. Personalmente, creo que es muy probable que Kensler le dé la razón a la parte de la SEC que es favorable al acuerdo y que veamos un pacto entre marzo y principios de abril. Si, como dice Jeremy, nos metemos el 15 de abril, nos metemos mayo, ahí habría que esperar a octubre para ver ese juicio sumario del que ha hablado, por ejemplo, una de las personas que está defendiendo a Ripple en este caso, que fue la anterior directora de la SEC. Por cierto, anterior directora de la SEC cuando Kensler estaba en un organismo similar que se llama la CFTC, que sería algo similar a la TNT en España. No es exactamente lo mismo, lo sé, pero se parece mucho. Entonces, podríamos ver ese desenlace y, como dice Jeremy, este caso es muy importante para todos los que estamos en el mundo cripto. Seamos pro XRP, seamos contrarios a XRP, estemos indiferentes con respecto a XRP, porque va a asentar las bases de lo que va a ser todo el mundo cripto. Estados Unidos, no guste o no, es líder en este tema y todo lo que haga Estados Unidos va a marcar esa senda para el resto de países. Sí que es verdad que cada país luego legisla y regula como quiere, pero el hecho de que Estados Unidos deje claras las cosas, deje claras las condiciones, va a ser muy favorable para todos. En cuanto a Kensler, también añadir que, complementando lo que dijo Hogan, es una persona que cuando estuvo en la CFTC puso mucho orden, puso mucho orden en el sentido de que los vacíos legales o lo que no estaba del todo claro, él sí que dijo, tiene que ser así, 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 y ya está. Al final, todos esos vacíos o todos esos limbos, más que vacíos, se acabaron llenando gracias a su trabajo. Creo que va a hacer una labor muy activista en el mundo de las criptomonedas y considero que va a ser muy positivo. Aquí sí que me estoy mojando, él no lo dijo tan abiertamente. Sí que se mojó mucho en cuanto a las fechas, cosa que yo no quería comentar, pero bueno. Sí que cuando lo dijo, y claro que lo tenía que comentar o que tenía que traerlo al canal. Bueno, finalmente estuvimos cerrando la conversación con cuál es el motivo sentimental que justifica nuestra inversión, la subida de la mía, en XRP. Yo he utilizado Western Union, él ha utilizado Western Union o algún servicio similar, a lo mejor Monigra, pero sí que comentó que enviaron dinero a otro país, lo podéis confirmar en el vídeo, es Vietnam, ¿vale? No voy a dar más detalles, pero sí que enviaron esos dineros, ya sabéis que me gusta la expresión dineros, los dineros, a Vietnam, por lo tanto, sabe muy bien cuál es el problema. Entonces considero que es buena noticia que alguien tan formado y tan experto en estos temas esté tan arraigado o esté tan cerca de todo lo que estamos comentando. En el momento en el que hemos probado ese servicio y hemos visto cuál es la ventaja de todo esto, realmente va mucho más allá de la razón. Yo puedo decir, creo que XRP va a valer poner la cifra que queráis, pero la realidad es que es algo muy emocional. Yo personalmente en mi portafolio tengo muchísimo XRP, él tiene XRP, no sabemos cuánto, pero sí que sabemos que tiene XRP, así que creo que ese es el resumen. Mi conclusión es que debéis seguir su canal, ¿vale? Si os venís aquí debajo podéis seguir a su canal, ¿vale? Y aquí lo tengo, ¿vale? Considero de corazón que hace las cosas súper bien, tiene un rigor y tiene una forma de expresarse excelente, así que si queréis aprender un poquito de inglés o queréis poneros los subtítulos, cogéis, lo generáis automáticamente y ponéis si queréis en coreano o si queréis podéis ponerlo en el idioma que queráis, en español, en hindi, lo que queráis, ¿vale? Pero, por favor, hay que buscar soluciones a estos inconvenientes. También podéis abrir un documento Word, le dais al micrófono de dictado y os saca el transcript. Yo, si tuviera que escuchar a alguien que habla en chino o que habla en japonés, sería lo que utilizarí y luego, por supuesto, tenéis a traducir. Pero, bueno, esto al final es cultura general. Vamos con mi web que tenemos ya disponible. Tengo un webmaster increíble. Hablando de equipo, ya hay cinco personas en lo que va a ser el consejo consultivo, el consejo de administración y una persona que se va a encargar de las redes sociales o de la parte más de creación de contenido gráfico, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que comparto con vosotros hoy y es que en Coinmetro vamos a hacer un tutorial, ¿vale? Que luego lo voy a subir a YouTube, pero, ojo, no lo voy a subir inmediatamente, sino que lo voy a tener para cuando no haga vídeo o cuando considere que sea interesante. Así que, por favor, suscribiros, ¿vale? No se tarda nada, un minuto. Eso sí, confirmad el correo. Si se va a spam, mirad en spam, por favor, porque así estaréis al tanto de promociones, al tanto de todas las ofertas que vaya avanzando. Ahora os comento en qué consiste Patreon, porque muchos me estáis preguntando, en qué consiste los cambios de Telegram, porque muchos me estáis preguntando. Y, bueno, antes de eso vamos a repasar las preguntas para que veáis en qué consiste este webinar. ¿Voy a aprender a seleccionar activos prometedores? No, se trata de un webinar para explicar el funcionamiento operativo de la plataforma Coinmetro. No voy a hablar ni siquiera de las coins que hay en Coinmetro, así que voy a comentar en general, porque considero que sería interesante hacer lo que se conoce como Dollar Cost Average o promedio de compras. También se puede automatizar que vuestro banco le mande el dinero a Coinmetro y que Coinmetro os deposite los fondos, por ejemplo, el día 1 o el día 5 de cada mes. Entonces, eso me parece súper interesante, lo vamos a comentar y así también aprendéis a hacer Dollar Cost Average a promedio, que muchos me lo habéis pedido también. Disculpad que no esté como página segura, pero estoy solucionándolo, ¿vale? Estoy solicitando el certificado SSL y en cuanto esté, pues, no saldrá. Vale, ¿vamos a aprender a analizar gráficos? No, simplemente se indicará dónde se encuentran los gráficos y cómo se pueden utilizar sin explicar cómo interpretarlos específicamente. Sí que es verdad que en general vamos a trabajarlo en el sentido de que se pueden utilizar las mismas herramientas que en TradingView, perdón, que en TradingView y, bueno, aquí vais a tener ese apoyo. No tiene ningún coste, pero se recomienda o se solicita utilizar el enlace de referido que se va a enviar. Se puede utilizar la plataforma de Estados Unidos. El otro día preguntaron si había alguien de Costa Rica, pues, desde Costa Rica también se puede utilizar. Y desde Puerto Rico también. Es un tema que suele ser bastante polémico, pero en Estados Unidos hay muchísimas más restricciones, aparte de lo de XRP, Security, SEC, hay más restricciones. Así que es una buena noticia y, de hecho, creo que por eso conozco Coinmetro, porque se guían ofreciendo servicio de XRP a los ciudadanos de Estados Unidos. Además, facilita mucho el trabajo para la gente que utilice dólares o que, bueno, pues, tenga esa residencia en Estados Unidos. Es una plataforma registrada en Estonia y tiene licencias bastante fuertes. De todas formas, los detrás de los programas de Patreon, os recuerdo que desde este mes que entra, desde marzo, las dos únicas suscripciones que vais a tener disponibles como nuevos suscriptores son Decañas2 y Mentorsify. ¿Por qué he restringido el acceso al resto de suscripciones? Porque considero que tengo que premiar el que gente que había confiado en mí desde el principio estuviera en Patreon y estuviera en la comunidad. Soy una persona muy introvertida, ¿vale? Aunque no lo parezca. Y la definición de ser introvertido es que me recargo de energía cuando estoy con pocas personas y, si estoy con mucha gente, no estoy tan cómodo, ¿vale? Por eso sí que me importa, llegados a este punto, que la comunidad de Patreon sea una comunidad donde realmente podamos estar cómodos y sea gente que tenga esa predisposición y esa actitud para aprender. En cuanto a conceptos que tratamos en Patreon, este es un buen ejemplo. Estábamos ya mirando Cardano, estábamos mirando Hada, ¿vale? Y yo ya estaba comentando, punto número uno, llevo comentando desde hace semanas, incluso meses, que me recuerda todo esto mucho a cuando salió el staking para Cardano. No estoy diciendo que vaya a bajar más, no estoy diciendo que vaya a haber una mega, mega, mega corrección, ¿no? Lo que quiero comentar y lo que he comentado en Patreon, hoy lo comento como estación, ¿vale? Es que es muy probable que cuando estemos viendo este tipo de subidas tan, tan parabólicas, después de un máximo histórico, teniendo que, de alguna forma, confirmar que se ha roto esa resistencia a lo normal, es que, punto número uno, vaya a confirmar que ha roto la resistencia o, opción dos, que realmente haya ese rechazo. Así que, por eso, se llegó a comentar en uno de estos grupos míos que no se debe comprar en resistencias y, por supuesto, yo nunca voy a recomendar, porque no recomiendo nada, nunca voy a recomendar que alguien compre en una resistencia, ¿vale? Simplemente voy a analizar gráficos, voy a analizar patrones y si veo, como veía esto mañana, que podría haber un globo top, lo comento. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Puede esto darse la vuelta y que ahora vuelva a empezar a subir y... Vale, sí, que se dé la vuelta. Pero ya hace unas horas estábamos comentando que sería bueno ir recogiendo beneficios y, si luego sigue subiendo, es buena noticia o es buena estrategia el decir, voy a dejar correr beneficios y solo voy a tomar beneficios parciales. Vamos a echar un vistacín a XRP que, en general, está ahora retomando esta senda altista, ¿vale? Pero sí que es verdad que hubo mucha corrección nueva. Hubo una corrección muy, muy fuerte, muy agresiva y veremos en qué queda todo esto. Si nos fijamos en el RSI, vemos realmente esta divergencia, ¿vale? Que estaba cayendo el precio, mientras que el RSI se mantiene con fuerza, quitando esta mecha que creo que no corresponde, ¿vale? Y que, bueno, podría ser interesante decir, bueno, el doble suelo confirma ese patrón de rebote. ¿Puede darse la vuelta? Hombre, por supuesto, como tú. Pero, en general, sí que hay que buscar este tipo de divergencias, ¿vale? En Bitcoin es todavía más claro, ¿vale? En Bitcoin cayó más el precio sin que cayera el RSI, así que, bueno, un poquito de análisis técnico creo que nunca viene mal. Aquí me despido, espero que hayáis disfrutado. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, la podéis dejar en los comentarios. Me podéis escribir por Telegram, me podéis escribir por Instagram. Por Instagram me gusta mucho que me contactéis porque está todo muy ordenado y es muy accesible. Así que seguimos en redes sociales y un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.